El dato es que el solo hecho que lo ANUD esté en Honduras y el solo hecho que lo ANUD presente un informe anual significa entonces que Honduras es un país que amerita todavía seguir siendo observado en materia de derechos humanos. Recuérdese que la oficina de lo ANUD no está en todos los países del mundo, solo en ciertos países de América Latina, por ejemplo, se encuentra. Y el informe es una sistematización global y general sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y esa sistematización también nos alerta sobre algunas causas estructurales de las violaciones a derechos humanos. El informe incluye por primera vez un vínculo claro entre el tema de corrupción y derechos humanos y esto también en relación al tema de impunidad, entonces al tema de justicia y también alerta sobre la necesidad de preocuparse sobre marcos legales que no reúnen estándares internacionales, marcos legales que ya han sido aprobados, otros que pretenden aprobarse como la ley de consulta previa, por ejemplo, o otros marcos legales como por ejemplo cuando el gobernante menciona que, por ejemplo, las pandillas deberían de ser incluidas dentro de los violadores de derechos humanos. Entonces, allí la OANNU nos hace llamados de atención en el lenguaje, obviamente, de la oficina del alto comisionado, porque recuérdense que la oficina del alto comisionado, ellos no son investigadores. El rol de la oficina del alto comisionado es acompañar a las organizaciones de sociedad civil y al Estado en la mejora de políticas públicas para que haya un ambiente favorable para el respeto y la vigencia de los derechos humanos. ¿Qué decir de la militarización a que está siendo sometido el país y que esto lógicamente provoca graves daños a los derechos humanos? Sí, el informe también cita el tema de las Fuerzas Armadas y cómo hay una tendencia también a una mayor presencia del rol de la defensa y las instituciones de seguridad en el país. Y al final de cuentas lo que nos está llamando la atención es que en Honduras la militarización ha venido aumentando. Yo le puedo decir, por ejemplo, que estoy muy preocupada porque en los últimos días observamos cómo hay toda una campaña sistemática para aumentar el presupuesto de defensa y seguridad. Un presupuesto que solamente en el área de la defensa ha crecido más de un 412% en 12 años. un presupuesto del cual no se rinde cuentas, un presupuesto que también es utilizado principalmente para el mayor armamentismo, para fortalecer un nuevo batallón en el policía militar, pero que el rol de estas instituciones no es necesariamente el rol de investigación. Por ejemplo, les diríamos nosotros, necesitamos más bien fortalecer a la UFESIC para que pueda investigar los delitos, principalmente los delitos de corrupción, necesitamos más fortalecer entonces al Ministerio Público para que pueda ser entonces una institución competente, independiente, que pueda también perseguir todo tipo de crímenes, incluyendo las violaciones a derechos humanos, el narcotráfico, etc. Pero no, colocamos el presupuesto en el antes y no en el después. Entonces, en el antes es las instituciones que están en la calle, pero no en quienes deben juzgarlo. Y usted lo que se encuentra es que se hacen capturas masivas, pero las personas no terminan ni de llegar al tribunal cuando ya van saliendo por la otra puerta. Entonces, necesitamos fortalecer más bien el aparato de justicia y necesitamos fortalecer la investigación de delitos, particularmente los delitos de corrupción. Y bueno, y ver que el presupuesto de seguridad y defensa que se quiere incrementar es un contrasentido en relación al déficit que hay de maestros. Hay un informe que dice que el año pasado se estimaba que había falta un déficit de 15.000 maestros, pero la policía militar está interesada en que le den 700 nuevos policías militares para llegar al techo, al 100% de lo que ellos ocupan. Ahora, ¿considera usted que el informe estaba débil, muy diplomático? No, es que ese es el lenguaje del informe de los ANUD y así debe de ser. Creo que hay que conocer un poco cómo operan los organismos internacionales. Recuerde que el ANUD no es un órgano independiente, bueno, perdón, no es un órgano, ¿cómo le diría la frase? Vamos a ver, cada palabra de ese informe debe ser autorizada por su sede en Ginebra. O sea, no es un informe que puede decidirlo una persona, es un informe que se hace porque representa la voz, en este caso de Michelle Bachelet. ¿Pero usted lo considera debe? Como usted, defensor a derechos humanos, conoce la realidad del país, ¿cómo lo considera? Creo que el informe contiene elementos para que sigamos trabajando. El informe no tiene los datos que muchos quisiéramos ver de cantidad de muertos, torturas, etcétera, porque ese dato de quien lo debe producir son los órganos de investigación del Estado. Pero si nos alerta a dónde tenemos que trabajar. Creo que el informe de los ANUD es el que nos llama la atención hacia trabajar en políticas públicas, porque nos dice en un lenguaje muy del sistema de Naciones Unidas a dónde están las debilidades estructurales.